Ahora, la iniciativa privada en Estados Unidos también mostró este rechazo a la imposición de aranceles. Es una medida que afectó al peso y también a los mercados. Esta es la información de los negocios y las finanzas del día de hoy. Las empresas estadounidenses más importantes, agrupadas en el grupo Business Roundtable, criticaron la imposición de aranceles del 5% a los productos mexicanos. En una carta pública hicieron un llamado al gobierno de Donald Trump a detener esta decisión por representar un peligro para la ratificación del nuevo Tratado Comercial, T-MEC. En el texto aseguran que los aranceles no resolverán los problemas de seguridad en la frontera y que solamente afectarán a 12 millones de trabajadores en Estados Unidos. Según el grupo de importadores de la Asociación de Productos Frescos de Estados Unidos, los estadounidenses podrían llegar a pagar hasta 3 mil millones de dólares extra por las frutas y verduras mexicanas. Este conflicto comercial repercutió en la Bolsa Mexicana de Valores, la cual cayó 1.38% este viernes, con lo que su principal indicador se ubicó en 42 mil 749.16 unidades. La Bolsa de Nueva York también resintió los efectos de las amenazas de Trump y cerró la jornada con una pérdida de 1.41% para ubicarse en 24 mil 815.04 unidades. El peso no quedó exento de esta crisis y sufrió su peor caída en siete meses al cotizarse en 22.38 unidades por euro, mientras que el dólar se cotizó en 20 pesos con 0.2 centavos. Telediario Negocios.